Música Hola Voy a hacer este video sentado porque ayer me torcia el pie Y estar parado va a ser un poco molesto Así como en los videos viejos Ah, me dio nostalgia Que demonios tenía en el ojo Y aparte anoche tampoco no dormí nada Y si me pongo de pie probablemente me voy a quedar dormir Este video va dedicado a todas esas personas que alguna vez han jugado un videojuego O sea el 99.99% de las personas Excepto tu abuelita Pero este no es un video sobre videojuegos Y este es un video sobre los gamers O sea las personas que juegan videojuegos Que porque decimos gamers en vez de jugadores Porque en inglés suena mas cool Hay que entender very poquito Una de las primeras cosas que aprendí al empezar a jugar videojuegos Es que no importa cuanto te esfuerces, cuanto practiques, cuantas veces te pasas del juego en nivel super ultra mega dificil Nivel dios Shaq Norris Cuando empiezas a jugar online todos te matan en un segundo Después de pasar mil veces este juego en dificil Ya es momento de jugar online Ok vamos a empe... Ya mori Noob Otra cosa que aprendí al empezar a jugar online Es que las personas pueden ser muy crueles En especial los niños de 8 años Sal de aqui maldito noob eres un pu**o Mejor voy a jugar a las Barbies hijo de pu**a No me pi**es eres un fracaso Mi hermanita de 3 años juega mejor que tu pu** mald**o Que paso con los niños? Las cosas han cambiado demasiado Porque el mayor insulto cuando yo era pequeño Era sacarle la lengua a alguien Eres un tonto En el mundo de los videojuegos En el mundo de los videojuegos Existen muchos tipos de gamers Algunos buenos, algunos malos, algunos chinos Pero en este video vamos a mencionar a los mas tipicos Tipos de gamers El noob Es ese que no tiene ni la menor idea de que carajo hacer Y si tu sabes jugar Te va a hacer millones y millones de preguntas Oye y con cual salto? Oye a ver cual es mi equipo El rojo o el azul Oye como le pongo pausa? No se puede pausar esta jugando online Si quiero ir al baño Oye oye con que botón? La carita El hablador Es ese que cuando juegas online Siempre esta hablando Siempre tiene algún maldito comentario que decir Bueno pero por lo menos eso es aceptable Los realmente irritantes Son los que tienen su micrófono activado siempre Que lo tienen tan cerca de su boca Que escuchas cada maldito sonido Juan ya hiciste tus tareas Mamá estoy jugando A ver no me levanten la voz Pero mamá A ver tu no me faltes el respeto Ay que te crees? No mamá Si yo lo creo El campero Este tipo no hace absolutamente nada Es ese que se queda en un rincón toda la partida No camina No recarga No mueve un maldito musculo Solo esta esperando por una victima Esperando a que alguien pase por delante de el Maldito campero El minecraftero Como su nombre lo dice Es aquel gamer que juega solo a minecraft Vive minecraft Respira minecraft Huele a minecraft Tome comida Obvio no se va a comer un videojuego Damas y caballeros Con ustedes el mejor jugador de minecraft del mundo Jejeje Y dime cual es tu nombre? Steve Cuantas horas juegas minecraft al dia? Unas 20 horas mas o menos Osea que podriamos decir que minecraft es tu juego favorito Si si mi juego favorito A mi en lo personal me gusta mucho mas el Call of Duty No se a mi me entretiene mas Creo que es un mejor juego Y la verdad es que Ey donde fuiste? Minecraft El anciano Oye juguemos al GTA V Que es eso? Viva el Mario Bros El mal perdedor Ese al que nunca le gusta perder Y que cuando pierde Siempre tiene alguna justificación Guaa por fin te gane Te gane por fin Ay dios mio me duele mi ojo Ay mi ojo Por eso perdí porque no podia ver Pues porque si recien estaba super vi- Nunca es su culpa Y el gamer mas raro El mas insoportable El mas irritante de todos El que es super noob Pero tiene un canal de juegos en Youtube El mas irritante de todos El mas irritante de todos En el videojuegos pasate por mi canal de juegos Donde cuando no estoy celebrando efusivamente Estoy presenciando actividades paranormales Oh por dios Actividad paranormal Todo eso y mucho mas en youtube.com slash JuegaGerman Entra y si te gusta puedes suscribirte Y bueno chicos este fue el video de la semana Espero que les haya gustado y los haya identificado un poco Si les saco al menos una sonrisa yo ya soy feliz Un abrazo psicologico con olor a que no he dormido toda la noche Un zombie Un beso Os quiero mucho Chau chau